¡Suscríbete al canal! Están en mi canal de Discord, ¿vale? En el canal de texto IsaacMods Bueno, están ahí, están explicados Lo que posiblemente lo que haré es rediseñar ese canal poniendo enlaces, ¿vale? Para que simplemente hagáis clic en el mod que os interese y os lleve directamente a Steam Va a ser un trabajo largo, duro Puede que me lleve tiempo, puede que al final no lo haga, pero será lo más óptimo posiblemente Pero bueno, están ahí por si queréis leerlos y buscarlos luego en Steam Entonces, ¿quién es Job? Es un personaje vanilla ¿Vale? Que empieza con el libro de Despair, que es un nuevo objeto Que simplemente te bufa tu velocidad de ataque No me acuerdo que... ¿Cómo se dice? ¿Qué factores? Tenía el objeto para sumar un poco más, incluso un por encima, tu velocidad de ataque, no me acuerdo, había algo Pero bueno, en resumidas cuentas es eso, te da Tier Delay, ¿vale? Y tiene sinergias con algunos otros objetos El personaje tiene una versión Tainted, ¿de acuerdo? Hay que desbloquearlo ¿Quién soy yo? A ver... Ah, ¿puedo jugarlo? No debería, ¿no? Tainted Job is not unlocked Ok, vale, ya sea yo Tiene una versión Tainted que hay que desbloquear Lo más interesante de este mod de Job, ¿vale? Es que tiene más de 25 desbloqueos Y para poder encontrarlos O para poder hacer un seguimiento Necesitamos la enciclopedia Que ya veréis cómo es Es in-game, ¿vale? Y está muy bien, así que lo voy a probar con vosotros Tiene mucho Tier Delay Tiene poco daño Empieza con dos corazones rojos Uno de alma, si no me equivoco Y eso, tiene más de 25 desbloqueos Objetos nuevos ¿Veis? Tienes 4,29 Tier Delay Que es un montón Y con el libro del Despair Ganas un poco más, ¿no? Que esto Me recuerda un poco a Mumu, ¿eh? Con las vendas ¡Ey! Vale Por cierto, antes de continuar Os recuerdo que podéis suscribiros a este canal Activar la campanita Un like, un comentario Esas cosas que son gratis Ayudan un montón Y no os molesto más Muchas gracias por todo vuestro apoyo Y feliz sábado 1,71 de Tier Delay, ¿eh? Pero eso, creo que había una serie de factores Que determinaban cuánto Tier Delay ganabas Pero no recuerdo cuáles eran Los leí, pero vamos, no me enteré del todo Estaba en inglés Pero ganar este montón de Tier Delay Teniendo más daño Ah, igual Cuanto menos daño tienes, más velocidad Y cuanto más daño tienes, menos velocidad Puede ser Para que sea un poco más equilibrado, ¿sabes? Puede ser El Metal Plate Lo podríamos cambiar, ¿eh? Podríamos tener un mal ítem Pero tampoco es gran cosa Vale, monedillas Para la máquina Me gusta Ah, la enciclopedia Lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Cuando limpiemos esto Perfecto, se rebote Muchas gracias Muy justo Vale, la enciclopedia La abrimos pulsando la C O el F1 ¿Vale? Cualquiera de los dos botones Nos vale Deadscroll Menú Enciclopedia Job Modpack ¿Vale? ¿Cómo entramos aquí? Aquí Inventory Encontrar Encontrar la habitación No hay nada en la habitación ¿Vale? Tienes, digamos, un Eternal Item Description Eternal Item External Item Description En la enciclopedia Entras aquí y te analizas los objetos Que estén en la habitación Lo cual es bastante guay Ítems Todos los objetos Puedes buscar Y qué hace cada uno Damage Up No sé qué En qué habitaciones te salen Etcétera, etcétera Objetos Vanilla El Mod Mira, aquí tenemos Esto es lo importante Del Mod ¿Vale? Saber cómo se desbloquean Los objetos nuevos Porque son más de 25 En total, ¿no? A ver, aquí tenemos 5, 10, 15 Aquí hay 17 Pero luego hay cosas secretas ¿Vale? Desafíos y cosas también Que desbloqueas Y supuestamente 25 En total O más de 25 Dice Derrota a Blue Baby Como Job La Borrush A Hash Void El corazón No, The Corpse Beat The Corpse ¿Se refiere a A Mother? Mega Satan Satan Isaac Challenge Ah, realiza el Challenge Wack a Wall Derrota el ¿Cómo? El capítulo final ¿Qué es el capítulo final? Bueno Usa la Red Key En la puerta oculta Esto es para desbloquear Al Tainted ¿Vale? Usa la Red Key Vale, esto es lo mismo Aquí no pone nada Aquí tampoco Derrota de Lamp No lo sabemos Y el Grid Mode Puede que este sea Gridier Entonces, ¿no? Este es Grid Y este es Gridier Puede ser Ordenados Ok Autogenerado ¿Qué es esto? Autogenerado Ah, vale De mods, ¿no? Pocket Items Personajes Vale, es lo mismo ¿No? Extras Ok Cheat Codes No No, 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 no Cancela, cancela, cancela Sal Por favor Para atrás Gracias Vale, pues tendremos que hacer un seguimiento De las cosas que tenemos Y de las que no Uh, Champion Belt Me gustaría mucho Otra bombita Que me vendría estupendamente Para poder Quizá para sacar dinero de la máquina Uh, más bombas Es que me gustaría mucho Llevarme Champion Belt Y comprobar si a mayor daño Menos Tier Delay Con el libro Puede ser Es que estoy convencido Que a más daño Menos Tier Delay Vale, por favor Dame una moneda azul Qué maravilla Qué maravilla Dame tres Cuatro Champion Belt Podría haber comprado el cupón Pero el cupón no me garantizaba Al utilizarlo Me llevarme el Champion Belt Así que yo quería el Champion Belt Podríamos meter aquí Bueno, podría meter más bombas En la máquina Y cambiarle el Plate O me llevo el Plate Es que Imagínate que meto Red Roll Y me sale Cricket O me sale Magic Moon Run Uh Qué rico sería eso, ¿no? Menuda fantasía Vale, con cuatro monedas Creo que me da Aunque sea por un Red Roll Si me da para dos Sería estupendo Muy bien Muy bien Lástima esa bomba Que hemos utilizado Porque la quería Para la sala super secreta Que está encima del boss Seguramente Pero oye, worth it, tío Champion Belt y los clavos Qué maravilla Venga, vámonos A ver Antes me dio Hasta seis de Tier Delay Y ahora Pues me ha dado lo mismo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el gusano Ha cogido esa velocidad? ¿Por qué el gusano Ha pegado ese sprint? ¿Qué cojones? Acaba de pasar Ya no tengo protección ¿Eh? Del pacto Espérate Vamos a utilizar este corazón Para entrar en la Curset Mejor Papá Papá Uf Qué bueno, papi Me gusta Podría estar aquí Uh 15% de probabilidad De conseguir Ítem doble Me gusta, papá Vale Intentemos buscar La ultra secreta Sé que no va a ser fácil Me da un poquito de pena Dejar el libro nuevo Del personaje ¿Sabes? Pero tampoco es gran cosa Por lo que veo Las cacas con ojos Es que no sé si tiene algún Efecto oculto El libro Si es así Lo desconozco Completamente Lo bueno es que creo Que te permite romper El tier delay Te permite romper El tier delay Tío Y eso es muy bueno Virgo Virgo es muy buen ítem Virgo es buenísimo Porque te puede dar La inmortalidad Bueno, el escudo Al recibir daño Y también convierte Las píldoras negativas En positivas Como un phd O sea, virgo me parece Un objeto buenísimo Tío Vale, espérate Antes de seguir Vamos a utilizar esto aquí Soy muy malo Para la sala súper secreta Bastante malardo Podría estar al lado De la de pinchos A la derecha También podría estar Arriba del tesoro Puede estar entre la tienda Y el tesoro O sea, no entre la tienda Y el tesoro Sino Entrar ahí Y puede que esté En diagonal Píldoras buenas Todas 48 horas de energía Qué rico Vale, putada Que me haya traído aquí Putada Que me haya traído aquí He perdido otra vez El La protección Del pacto Nada, no pasa nada A ver, tengo dos oportunidades Para encontrar La sala ultra secreta Dos oportunidades ¿Veis? Lo dije En diagonal Maravilloso Encima una roquita marcada Aquí Estupendo 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 Dinerito El sensor No es un mal ítem No es un mal ítem Para nada La luz Aquí ¿Me podría llevar esta batería? No ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya no voy a buscar nada más Bueno, podríamos hacer así Y buscar Podríamos buscar algo Aquí mismo Vale Podríamos buscar una biblioteca Una sala roja En fin O simplemente una recompensa Limpiar aquí Una bomba No me renta Pero vale Sala secreta Podría estar aquí abajo O arriba No, aquí abajo no Porque hay Hay sala roja ¿Lo veis? Entonces tiene que estar aquí arriba Acabo de quedar como un imbécil Me da igual He conseguido la ultra secreta Yo solito Ahora a tu casa Un poquito de suerte ¡Penique de suerte! Vale, ahí no voy a entrar Entonces No hemos encontrado Ni la secreta Ni la super secreta Hemos encontrado La ultra secreta Hacemos modern Vamos a hacer modern ¿No? Vamos a hacer modern Me gusta ir a modern No me gusta Desde todos los caminos Este es el más corto Realmente Creo Creo que es el más corto O el más corto El más corto es de beast No sé Tengo buen daño Para ser modern Y ya está Y ya está A punto ¿Te mueres? Gracias Detallí por tu parte El tatú temporal Esto es lo que hace aparecer Un cofre Después de limpiar El desafío O un Consumible Después del desafío De vos No es gran cosa El trinquete Es bastante malo De hecho Pero no No sé si lo he cogido Voy a cogerlo No sé si lo he cogido Para tenerlo Desbloqueado Entre comillas Haberlo cogido Que para El logro De Dead God Voy a tener que recoger Todos los objetos Del juego Como siempre Vale Tenemos a la roja A llave roja Perdón Que podría estar El dataminer No lo quiero El cute baby Sería un familiar Con cojoines No me gusta Cute baby Me parece bastante malo Voy a llevarme esto Menos 3 de Tirdy Light Pues ahora es cuando Me vendría bien el libro Alma de Caín No está mal Igual puede estar aquí No Porque la sala La sala en L También se considera Una sala especial Tened eso en cuenta Vale La sala en L También se considera Una sala especial Me ha bajado mucho El Tier Delay Tío Por ese Polifemus Pero hombre 16.50 De daño Que rico ¿No? Polifemus Un objeto que cojo Muy poquito Me sale muy poco Vale Bombas Que bien Tío Joder Que parece que Te lo juro Las bombas parece que no existan Tío Me gustaría llevarme esto Así que vamos a poner una bomba aquí Estupendo Y este corazón de alma Me lo voy a llevar también Aquí no hay nada Puede que sea el error O una sala secreta O puede que esté ahí La sala ultra secreta Averigüémoslo Mira dónde estaba Uh Qué suerte Con la sala ultra secreta Qué rico Una llave por tres Otra sala ultra secreta Lo único que tenemos Cero de suerte Pero oye Puedo entrar aquí arriba Mira la sala secreta La super secreta ¿No? Qué bonita la sala ultra secreta Tío Cuando te sale ahí O sea Cuando encuentras la La habitación correcta Y suena Y sale la ultra secreta Te lo juro Que me da un subidón Como cuando veo Magic Moorrum ¿Sabes? O Sacred Heart Digo Qué bonito es este juego A veces Uy El Famine Tainted Bueno Famine Tainted No se llama La versión alternativa Del Famine Del mod Mola bastante Y le da el Tumor Que te aumenta El Tier Delay Y bueno Se va Va aumentando Nunca he conseguido Completarlo El Guard of Tumors Nunca he conseguido Completarlo Me gustaría hacerlo De hecho Vamos a por la versión Del Espejo Que seguramente Sea otro Otro jinete ¿No? ¿Podría estar aquí? No Aquí no puede estar La sala secreta La secreta ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Al lado del bosque Quizá Espero no morir Recuerda guardar Dos bombas Jerry Ercito Si sale un Holy Light Reviento a todo el mundo Con el daño que tengo Qué suerte En la ultra secreta Del espejo Intuyo que no hay nada ¿No? Como en cualquier otra sala ¿Verdad? Aquí está el cuchillo Uh Broken glasses Voy a llevar esto Porque como voy a hacer Las rotas alternativas Voy a poder ver Qué son los ítems En Blind Los ítems ocultos En Interrogantes Voy a poder verlos Además Tiene mucha más ¿Cómo decirlo? Hay más opciones De conseguir Un objeto decente Con las gafas rotas Que con la herradura Aquí no podemos entrar ¿No? Sí, sí podemos Tengo curiosidad Por ver si hay algo En la ultra secreta Cosa que dudo bastante ¿No? No, no hay nada Y aquí tampoco habrá nada Vale Quería comprobarlo Por mí mismo Quería comprobarlo Por mí mismo Recordad que mañana Domingo Domingo de Isaac Tenemos que hacer Ultra Greedier Con The Lost ¿Eh? Con Tainted The Lost Qué paliza Dame un tumor Bien Shooting Orbital A ver cómo es Vale Es el de The End Is Night ¿No? Guay 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 Pues nos vamos Chavales Nos vamos de aquí Vale Cuidado que no me quite El Holy Mantle Ok Porque tenemos Un corazón eterno ¿Cuándo he cogido yo Un corazón eterno? No me acuerdo Vale Ha ido muy bien esto Oh Podríamos entrar aquí Si pudiese cargar esto Habrá batería en la tienda Podríamos entrar ahí De ahí a la izquierda El desafío de vos Había un pera patata No No había batería ¿Aquí? Había estado muy bien Una batería Tío Hubiésemos podido entrar Al desafío de vos Vale No importa Aquí puedo bajar Sí puedo bajar Cruz of the blind Si sale un Holy Light Reviento a todo el mundo Es increíble Ah Quiero volar Y coger esas cosas No me sigas ¿Qué haces? ¿Quieren morir? Venga a tu casa Eh Bueno Quería probar Podemos cogerlo Gracias Esto por aquí Vale Salas rojas ¿Aquí abajo? No No hay más salas rojas Ok Es que las salas grandes También son salas especiales Y puede haber una ultra secreta En ellas Tenedlo en cuenta También Como voy de potente ¿No? De hecho ¿Puede haber la sala roja aquí? Negativo Y aquí tampoco Adrenalina Una píldora Una píldora No, perdón Una Píldora ¿Sabes? Una batería Hmm A ver Supongo que la sala larga Esta Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento ¿Sala roja aquí? No hay tampoco aquí Vale Estamos descartando muchos sitios Donde no Donde No está la La ultra secreta Y eso es bueno El pacto Qué rico Papá Vale Podría estar aquí No está Todo esto lo voy a reventar ¿Vale? Cuartizo de la energía Me parece excelente Uh Libro de los muertos Biblia satánica Bookworm Uh Libro de las revelaciones Eso es muy bueno Libro del pecado Estoy por llevármelo Nah Me llevo la red key Pero lo utilizo Porque así puedo conseguir Que aparezca un jinete ¿Vale? Quiero que aparezca un jinete Aquí hemos entrado Vamos a entrar aquí Vale No hay ultra secreta aquí Pero podemos entrar aquí Lo voy a hacer Vida extra Maravilloso A ver ¿Mueres o qué? Vale Estoy explorando casi todas Las habitaciones especiales ¿Eh? Casi todas Las habitaciones especiales Y en ninguna Por ahora Ahí a la derecha Quizá Ahí a la derecha Puede que esté también ¿Eh? Es una posibilidad Gracias Esta habitación Mola un montón ¿Eh? Esa habitación Mola bastante Ok Un momento Hay una batería Por ahí suelta O ya la cogimos Aquí hay una batería Estupendo Vamos a poner esto Aquí Vamos a abrir esta Aquí no está Aquí tampoco está Puede que esté Donde Donde os he dicho yo ¿Eh? Puede que lo más posible Es que esté Donde os he dicho yo Suerte hacia arriba Me viene Ese suerte hacia arriba Me viene Muy bien Tío Para tirar más holy lights Vale A ver si puedo cargar La red key Y la utilizo Donde os dije Que es que Tío Me da que está ahí Me da que está Ahí Voy a coger esto ¿Batería? No Pero está muy bien Au Vale Aquí no está la super secreta Porque hay habitaciones De estas Entonces la super secreta Puede estar Aquí a la izquierda Porque ni siquiera Hay sala roja ¿Lo veis? Puede que esté aquí 100% Buenísimo Buenísimo Un ángel ¿Sabes? Perfecto O sea No podía salir mejor Entonces la ultra secreta Puede que esté Buena Gerir Donde os he dicho yo Creo que casi que 100% Tiene que estar ahí Porque no hay más salas especiales En el mapa Bueno El desafío de vos Podría ser también Pero bueno Tenemos una única oportunidad Así que Aprovechémosla ¿Dónde era? ¿Dónde os dije? Aquí O sea Puede estar O aquí Ahí está Os lo dije ¿Veis? No God's Eye No me gusta No me gusta God's Eye Tío Es que la forma de atacar De God's Eye No me gusta nada Creo que tienen Homing Shots Los disparos También como God's Head ¿God's Head tiene God? Sí O es Sacred Heart Bueno Sacred Heart Los tiene Pero God's Head No me acuerdo Si los tiene Porque caigan así Del cielo No me gusta mucho Voy controlando un poco más El tema de la Red Key Y eso me gusta El tema de la Ultra Secreta Y eso me gusta La verdad Sí Tienes homing shots ¿Tumor? Ah Bola de vendas Ah Claro Entonces el Walk of Tumors No te lo pueden dar más poses Que los de Downpour ¿No? ¿Cómo lo completas? ¿Cómo consigues completarlo? Y me imagino que no se puede Por ahora ¿No? Hasta que haya más jinetes Hasta que introduzcan A los nuevos Porque el mod Que ha desarrollado El Famine de Downpour El que matamos antes También quiere hacer muerte Pestilencia Conquest Los demás ¿Vale? Y me imagino que Le llevará su tiempo Desarrollar un boss Desde cero Bueno tampoco desde cero Porque el modelo Lo tienes casi El modelo del personaje Casi que lo tienes hecho Pero bueno Hay que editarlo Y los ataques Todo eso Bueno Nunca he sabido Cómo se hacen Esos personajes La verdad Nunca he tenido Ni idea De cómo se hacen No sé Cuán complejo Puede ser No es malo Pero te juro En la forma de atacar Prefiero mi disparo En línea recta La verdad Tía vaya bicho Salas especiales No sé si la sala De De la mina Donde vas a por el cuchillo Cuente como especial Supongo que contará como especial Vale que entrar aquí Quiera o no Y buscar aquí La ultra secreta En esta puerta Aunque no nos guste Un arcade No sé cuánta vida Me queda Tampoco he gastado Mucha Por si se me activa Será inmortalidad De Virgo Ahí está Vale No puedo salir Tocase me más daño Joder macho Me he reventado Ahí Au Me está haciendo mucho daño No sé cuánto daño tengo No me gusta Me pongo nervioso No sé cuánta vida me queda Pam 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 Ah Pochísimo todo ¿Puede estar aquí la sala secreta? Ole Epic fetus Creo que no me va a arriesgar Lo siento No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Vale no está aquí la sala ultra secreta Qué pena Me ha comido una hostia sin querer Eh mira el tumorcito Pam 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 Oh Gracias Esa suerte Se arriba me viene muy bien Vale pues mira Nos llevamos esto No está aquí Otro de suerte ese arriba, que maravilla Esto Vamos a romper esto Bueno, no he perdido pacto todavía Eso significa que no me han hecho daño a la vida roja Vale, podría estar aquí también Es una posibilidad La ultra secreta Joder, nada de pinchos, tío Qué mala suerte Qué rico Podría bajar e ir a la derecha Y entrar en el desafío de vos No es malo, eh No es mala esa jugada Hay una batería aquí Ah, la castella No voy a encontrar la ultra secreta en este piso Soy malardo, tío Soy malardo Odio este boss Fácil, ¿no? Buenísima, chicos Estoy muy roto, tío ¿Qué ha habido en el cofre? Ni idea, ¿no? Vale, estupendísimo Vale, estupendísimo Tenemos eso abierto Te me queda una oportunidad Para encontrar la super secreta ¿Dónde puede estar? Ah, mi mano A ver, puede estar No, arriba no puede estar Yo creo Ahí tampoco Ahí tampoco No 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 Hostia, no sé ¿Dónde puede estar, eh? Espérate un momento ¿Qué bien se me da, eh? Se me empieza a dar bien El tema de la red key Ah, qué asco de item, tío No se me empieza a dar mal, chicos No se me empieza a dar mal Qué buena Eh ¿El cuchillo? Uf No he ido por el cuchillo Casi la cago Casi la cago Casi la lío, eh Aquí no hay, coño Bueno, espérate ¿Magic Murson? Esto no lo voy a coger Lo siento Hombre, Lady Strike Del Epic Fetus Tiene que reventar, ¿no? Tiene casi una cantidad De daño Pero abusiva Y Moderno Tiene armadura, creo Nada, paso Lo siento Lo siento Lo siento, chicos Lo siento Vámonos al monsoleo 20 con 40 de daño Y 4 tier de delay Qué rico Mira, pues tampoco tenemos Tanta vida, eh Cuidado Pam, pam, pim, pam Pum, pam, pum Te voy a matar Gracias Un detalle Por tu parte Dame algo Bueno, no está mal La inmortalidad O sea, el escudo ese De Virgo Escalará con suerte Uff Tenemos Esto ya La última jeringuilla ¿No? Es pum Bombas son llaves Eh, se supone que tengo Pildoras buenas ¿No? Un poco feo esto Vale A ver A ver, el arcade En una zona A ver ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Vale Es una habitación secreta Es una habitación especial Tanto el arcade Como la habitación larga Igual que esta Pero tengo muy poca vida Como para arriesgarme Me puedo arriesgar Eh, aquí puede que haya algo Bueno, mira Uff Qué bien Qué rico En la habitación NL Puede que haya algo Puede, puede estar Digo que sea 100% Pero poder puede Vale, no ha habido nada Vámonos Ya volveremos Si nos sobran cargas Hablando de cargas Maravilloso Tum, tum, tum 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 Llog Uy, Erofan Qué bien Aquí está En diagonal Con la de la Maldición Con la maldita O la Cursed La Biblia Serafín Oye, de puta madre Diga, mmm No pensé en Serafín Qué bien, muchas gracias Volamos Lo mejor de Serafín es volar Básicamente Qué guay, tío Pues Holy Light Serafín ¿Y qué es lo otro? El sello No sé cuál más es Serafín God's Eye, quizás Atrapa soños Ya no me sirve para nada Puedo comprar 48 horas de energía Por si me hace falta Y de nuevo creo que he encontrado La ultrasecreta en todos los pisos ¿Verdad? Desde que conseguí la Red Key La ultrasecreta en todos los pisos Y además con la Red Key Podemos abrir el El cuarto secreto Para desbloquear el Tainted Así que cojonudo Vamos a abrir aquí Estupendo No, da igual Vale Vale, 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 vale Nada, te voy a reventar Lazy Karma Nada más El suplex El suplex Nada, me dio infestación ¡Quieto! ¡Quieto! Vida, hacia arriba Rueda de la fortuna A ver, puedo intentar conseguir trinkets Aquí en estas máquinas Eh, The Moon Uh, The Sun Espérate, The Moon mejor Y me llevo The Sun Para el siguiente piso ¿No? Sí, me llevo The Sun Ay, la nariz Me pica Cómo me gusta este juego, eh Llevo casi 300 episodios Bueno, más ¿Cuánto? ¿Qué episodio es este? 297, creo 300 episodios Tío Y aquí seguimos Jugando a Lazy, ¿sabes? Como el primer día Eh, lo tengo todo hecho ya ¿Verdad? Buen ataque Esto es guapo Buenas tardes Vámonos Aquí puedo tirar The Sun Vale, tenemos a la especial arriba La derecha La larga Tenemos la de desafío de boss Tenemos la tienda Y la de pinchos O sea, no hay muchos lugares Donde pueda estar la La ultra Al lado del tesoro Creo que no puede estar Ni de coña, ¿no? Aquí no puede estar ni de coña Porque aquí no puede haber Ah, sí que puede A ver Vale, pues no está aquí Descartado La anarquía Yo que sé por qué lo he cogido ¿Por qué no? Es la pregunta A veces las guillotinas Estas rojas Te pegan Y no te hacen nada Y es como Ok Ok, gracias ¿Sabes? Muchas gracias De verdad 48 horas Energy Estoy explorando Por explorar, ¿vale? No estoy buscando la La esta Que podría estar aquí Perfectamente Y no está Vale Ok, aquí está Me hace grande Why not En serio La última tienda Con 100 dineros Y me sale este tonto Hmm Cuánto dinero, ¿no? O sea, me sobra ya Me da rabia Que me sobre, tío Podría estar No, aquí no puede estar La esta Ni de coña Ahí no puede estar O sí No, sí que puede Podría estar aquí abajo ¿Sabes? No va No está ¡Eh! Mini batería Gracias Tienda descartada Desafío de voz descartado Me queda La posibilidad Que estén los pinchos ¿Eh? ¡Stumpy! Diarrea Eh, ¿qué ha pasado? ¡Tum, tum! ¡Ay! A ver Eh, el tesoro no puede estar Puede estar en los pinchos Tiene que estar en el pincho, ¿eh? En la tienda no puede estar ya ni de coña Aquí Tiene que estar en los pinchos por narices Esto que siempre es Vale Scapular Vale Podría haber sido mejor Pero tampoco está tan mal Nos vamos Como le sea la red key ahora, ¿eh? Ya no decís nada, ¿no? Ya no decís nada ¿Cómo he mejorado, tío? ¡Wafain! Por la cara Míralo Polaroid Negativo Polaroid Estrella de Belén No Acto de contrición ¡Qué guacho! Vale, podemos hacer eso también, ¿verdad? Dinero es poder, vamos Clarísimamente Y con esto supongo que desbloquearemos algo, ¿verdad? La voz rush desbloqueaba un objeto Dios, qué roto vamos, tío También te digo Vamos rotos gracias a la red key Es que si le sabes a la red key Es free wind Hombre, si le sabes a la red key Tienes un poquito de suerte Con los objetos de ángeles que te salen en la ultra secreta Ya está Yo he tenido suerte y me han dado Me han dado God's Eye Y me han dado Holy Light, ¿sabes? Ya está Con eso no necesitas más Si no ganas con esos ítems O sea, acuérdate de dormir También tengo Polifemus El contrato Spoon Los clavos con Champion Base Bueno, no sé Dinero es poder ahora Eh, roca marcada, acabo de verla La garrapata La garrapata no es mala, ¿eh? Reduce un 25% No, un 15 La vida de los bosses Si la combinas Con la caja de mamá Y encima la garrapata dorada Por ejemplo Creo que puedes llegar a reducir Hasta un 40, ¿no? La vida del boss Puede ser What? ¿Qué ha pasado? Me ha caído un rayo encima ¿Qué pasa, Gabriel? Voy más rato que tú, ¿eh? Te jode Te jodes Vale, y desbloqueamos Butter Milk ¿Le eché de mantequilla? Speedball Hemos desbloqueado el Butter Milk A ver qué es Job Mod Pack Perdón ¿Dónde está? Settings Extras ¿Dónde lo vimos antes, gente? Enciclopedia Ah, perdón, aquí Eh... Characters Normal Modded Aquí está Aquí está Bithread Trivia Data Mira, a la derecha te sale Lo que ha desbloqueado Vale ¿Dónde fue que vimos Los desbloqueos del personaje, gente? No me acuerdo ya Inventory, ¿no? No, inventory no Items All items Job Ay, me equivoco todo el rato Ah, mírate, aquí está Butter Milk Todo natural En tesoros Y... ¿Qué es lo otro? Tienda, puede ser Es un objeto de nivel 2 Pero no me pone qué hace Job Mod Pack Butter Milk No sé qué hace Vale Me acabo de dar cuenta Que antes dije Uy, la red key nos vale Para desbloquear al Time Dead Y estamos yendo por Modder ¿Sabes? Soy un poco gilipollas Ay, espinaris Bueno, también podríamos tener la suerte Que nos salga una RK Y hacemos ambas cosas del tirón Y nos sale un capítulo de 2 horas Tum Tum, tum Vale, salas especiales Dos, concretamente A ver, podría ya dejar de buscar Las ultra secretas Pero me gustan Me gustan Cuerro unicornio Vale, aquí no está Vale Descartada la El arcade ¿Vale? ¡Ole! El de 8 No Descartada el arcade Porque la única forma De que haya Una habitación ultra secreta En el arcade Es que esté en diagonal ¿Vale? Y como hemos abierto La puerta De la red key No está ni arriba Ni abajo Así que arcade Yo creo que descartado Y aquí Lo averiguaremos ahora Eh, ojito de Guppy Pues aquí está No busquemos más, chicos La hemos encontrado Génesis No, voy a dejar Génesis Donde está No lo quiero Para nada Ey, esa Esa ultra secreta No está en paralelo A ninguna habitación Especial Ah, vale Por la derecha Seguramente hay algo Me gusta más esto Que Diem Pero es la verdad Ey, mira El del planetario El trinquete del planetario ¿Dónde está el trinquete del planetario? What? ¿No había un trinquete planetario Ahí dentro? Un momento No está en diagonal A ninguna sala especial Ah, puede que sí Puede que abajo A ver Quiero averiguarlo, eh Porque no me quiero quedar Con esta duda Tiene que haber una sala especial Abajo En diagonal 100% Vamos, 100% Por aquí abajo A la derecha Ahí va What? ¿Sala secreta o algo? Ah, no Ah, que estoy un poquito confundido Más grande Ay, what? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Lo del planetario? ¿Por qué la ultra secreta Estaba aquí, chicos? ¿Por qué está ahí la ultra secreta? Si no está en diagonal A ninguna sala especial ¿Esta no era una sala especial? ¿Alguien me lo explica En los comentarios, por favor? ¿Por qué está ahí La ultra secreta? Qué raro Buena pelea, amigo Vale, ofrecedme algo guapo ¿Qué hay ahí? Gelo Esto Vaya, gelo también Why not De hecho, me voy a llevar el gelo Adiós, Redki Has sido un gran y poderoso aliado Redki Te quiero mucho Cuídate Espero que sigas bien Pero me gustaría saber Por qué estaba ahí La sala ultra secreta Yo juraba Os lo prometo Que la única condición De la ultra secreta Es estar en diagonal A una sala especial Cada vez entiendo menos La Redki De verdad Cada vez la entiendo menos Otra cosa que me sorprende Es lo fácil que es Corpse En comparación a Mausoleo Un nivel anterior a este Es mucho más fácil Que uno posterior Qué raro, ¿verdad? Vale, ahí va Hostia, me he comido Vale, a tu casa ¿Qué me ha dado? Ayer me dan cosas Que te lo juro Que no sé De dónde vienen Hombre, también Por el color del mapa Y lo grande que soy Qué rico Vale Vámonos Tengo una cuenta pendiente Contigo, Mauve Mamacito ¡Uy! ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Cómo puedo Gear siendo tan grande? ¡Qué destrozo, ¿no? ¡Sí, sí, sí, foo! Creo que Ay, no puedo abrir aquí La enciclopedia No me deja Me da error Vale, listo ¡Eh! Muy guay el personaje, ¿eh? No tiene nada especial Pero digo, es guay El tema de los desbloqueos Está muy guay eso, tío El tema de los desbloqueos Está muy bien Es que siempre lo menciono Cuando juego algún personaje mod Como cadáver Que tiene desbloqueos Y no lo he hecho todo Por cierto No he desbloqueado todo lo de cadáver Me muero un montón Que los personajes Que tengan desbloqueos Me parece curradísimo Y vamos, digno de admirar Godhead está guay Pero no tiene ningún tipo de desbloqueable Samael lo mismo Pero no tiene desbloqueables Y Job Voy a seguir jugándolo Porque tiene desbloqueables Y quiero verlos todos, ¿sabes? Y quiero ver los objetos y demás Así que nada Espero que os haya gustado la run Recordad que venir al Discord Que es donde están los mods También podemos hablar por ahí Si me queréis preguntar cualquier cosa Y nada Mis redes en la descripción Onlyfans Twitch Todas esas cosas Nos vemos Chao Esas son 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 Gracias por ver el video.